Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuamos en esta semana, en esta semana en la que lo que queremos es conocer cuál es el programa electoral y cuáles son las propuestas que nos traen cada uno de los candidatos. En este caso estamos con Francisco Javier Martín Hontoria, candidato de Ciudadanos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en un primer lugar, para ponernos en situación sobre este programa electoral, yo he estado viendo por las redes sociales algún vídeo en el que Ciudadanos se lee la calle y les pregunta. No sé si esto puede haber servido para poder saber lo que quiere la ciudadanía. Desde luego, precisamente esa campaña la realizamos para pulsar un poco las opiniones de los ciudadanos con respecto a sus propuestas para su ciudad, que es donde viven y evidentemente los que pretendemos entrar en el ayuntamiento y gobernar el ayuntamiento, pues es lógico que tengamos, que pongamos el oído a esas peticiones. Esa campaña es la de Tu opinión cuenta, que hemos estado durante bastantes semanas recopilando todas las propuestas que nos hacían llegar, tanto de asociaciones como de ciudadanos de forma unitaria y en base a esas opiniones, a esas propuestas y evidentemente al trabajo interno del partido hemos elaborado las propuestas que recogemos en el programa electoral. A grandes rasgos, luego ya profundizamos en este programa, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que más se repite o qué es lo que más dice la gente? Bien, el problema que tiene el tema de lanzarlo a los ciudadanos de forma individual es que cada uno se acerca, y está muy bien por otro lado, se acerca principalmente a lo que más le atañe de forma cercana. Tenemos muchísimas quejas de la cuestión de la limpieza, tenemos muchísimas quejas de, bueno, más que quejas de la preocupación porque Aranda se está quedando estancada, consideran que no llegan las suficientes empresas o no se crean las suficientes empresas como para asegurar, digamos, el crecimiento y la sostenibilidad de la ciudad. ¿Cómo habéis dividido, cómo os habéis planteado este programa electoral? Bien, hemos intentado ajustar un poco todas las propuestas en función de las áreas que hay dentro del ayuntamiento, ¿de acuerdo? Aunque todas estas propuestas, los 21 folios de propuestas que compone nuestro programa, en un principio son cuestiones puntuales y van agrupadas, como he dicho, en función de las áreas funcionales del ayuntamiento, es cierto que hay, digamos, como una serie de principios que rigen lo que es el programa, ¿de acuerdo? El programa lo que busca es que el ayuntamiento, la institución sea una institución abierta para todos los ciudadanos que sepan que pueden acercarse a ella, que no lo vean como una institución pétrea, como ahí está mi ayuntamiento, no, no, sino que realmente se puedan acercar, tengan esa confianza cuando tengan una duda, que el ayuntamiento transmita toda su información a través del portal de transparencia, que toda la información que emane de ese ayuntamiento esté contrastada, perdón, y que en definitiva los ciudadanos pues tengan una cercanía con la institución, ¿de acuerdo? También queremos que el ayuntamiento debe ser una institución que ayude a sus ciudadanos, a quien más lo necesita. Estamos hablando en este caso del área de acción social, cualquier persona que tenga un problema, cualquier organismo, cualquier asociación, que tenga cualquier tipo de percance o de situación un tanto particular, que sepa que el ayuntamiento está ahí para ayudar, que no, como he dicho, no es una institución que está lejana, sino que realmente el que tenga algún problema pueda acercarse al ayuntamiento, no solamente que se pueda acercar, sino que el propio ayuntamiento va a ayudar, evidentemente, porque si te acercas y no te solucionan el problema, pues no adelantamos nada, y que evidentemente esa situación que pueda tener en ese momento, pues se pueda ir evolucionando hasta que esa persona pueda dejar de necesitar esa ayuda. También queremos, como decía antes, que todas estas o gran parte de estas propuestas nos lleven a una ciudad limpia, a una ciudad que no contamine. Me parece, te voy a cortar aquí y así te repregunto alguna de las cosas. Cuando hablamos de transparencia, hace poco se ha aprobado ya, se ha puesto en marcha este portal de transparencia de la empresa Bortal. ¿Eso sería suficiente o consideráis desde Ciudadanos que hay que dar un giro más? Nosotros hicimos una propuesta a este ayuntamiento que se aprobó por unanimidad, que era para incrementar el nivel de transparencia que tenía el ayuntamiento. Nosotros creo recordar que a nivel de España, según el índice de transparencia, estábamos prácticamente en los últimos puestos. Todos los pasos que se den por parte del ayuntamiento en ganar transparencia son positivos, pero eso no quiere decir que haya información que se quede en el tintero. Cuanta más transparencia haya y cuanta más información se ponga a disposición del ciudadano, muchísimo mejor. Lo ideal, fíjate lo que te voy a decir, lo ideal es que cualquier ciudadano pudiese acceder a la página web del ayuntamiento, al portal de transparencia y no tuviese que ir al ayuntamiento a hacer cualquier tipo de gestión, que lo pudiese hacer desde su casa. Ese es el nivel óptimo. Es muy difícil, queda muchísimo trabajo por hacer. En cuanto a acción social, me decías, ayudar a los colectivos que lo necesitan, no sé de qué manera desde el partido. Igual, destinando más dinero a acción social, dotándolo de más personal, no sé si tenéis alguna idea en concreto. Sería un ataque por varios frentes. Evidentemente, dotar de mayores posibilidades al área, de dotar más personal dentro de la medida posible y de optimizar el reparto. Habría que estudiar también que no choquen diferentes tipos de ayudas, que no choquen diferentes tipos de instituciones, porque a lo mejor hay algún colectivo, algún beneficiario que tiene tres o cuatro, digamos, subvenciones o ayudas de algún tipo, que realmente están dejando en el tintero a alguna otra persona que realmente lo necesita. O sea, lo que pretendemos es incrementar prestaciones y optimizar la prestación de prestaciones, valga la redundancia. Estábamos ahora ya en aseo, que te he interrumpido ahí. Cuéntame. No, lo que comentábamos. Uno de los contratos que más dinero le cuesta al ayuntamiento de aranda de oro no es de recibo que nos encontremos las calles conforme está. Bueno, todo lo vemos. Hay papeleras que no se limpian. Tampoco quiero cargar las tintas contra la empresa, evidentemente. Yo creo que la empresa presta sus servicios en función del contrato. Lo que pasa es que el contrato no recoge, digamos, todos los aspectos que debería recoger. Con lo cual, habría que reestructurarlo, habría que reestudiarlo y, evidentemente, habría que adoptar las medidas necesarias para evitar que las situaciones que estamos viviendo en algunas zonas de aranda, no en el centro solo, sino en el resto de barrios, pues intentar que eso se solucionase de alguna manera. Ya no solamente en ese aspecto, sino que habría que intentar, podemos decir, mejorar o intentar que aranda sea muchísimo más respetuosa con el medioambiente. Vamos a preguntar cómo. Pues, por ejemplo, se pueden establecer ayudas, bonificaciones a las construcciones que sean respetuosas con el medioambiente. Lo que se llama ahora Passive House, que son casas que están construidas de una forma muy eficiente, que ahorran muchísimo en calefacción y climatización. Bueno, pues todas esas actuaciones tendrían que estar recogidas por el ayuntamiento para promocionar esos aspectos. También la instalación de energía solar, fotovoltaica, eólica. En ese sentido, todas esas actuaciones nosotros las recogemos y consideramos que son muy importantes. Área de promoción, área de desarrollo. El tema del empleo, me contabas al principio, ¿no? Que sí que preocupaba a la gente. El tema de poder estar en aranda tranquilamente y que no haya paro. Sí. Podemos decir algo. ¿Cómo atacáis ese área? En concreto, me recuerdo una de las opiniones que nos hacía llegar una madre, porque estaba muy preocupada, porque sus dos hijos estaban cercanos a acabar los estudios y no veía la posibilidad de que encontrase el trabajo en Aranda de Duro. Y eso es una cuestión que está, por desgracia, a la orden del día, que vemos que nuestros jóvenes se tienen que marchar de Aranda de Duro a otros sitios y al final estamos formando jóvenes que van a producir en otras ciudades y son otras ciudades las que se benefician. Desde el ayuntamiento nosotros pretendemos promocionar con todas las armas que sean posibles la instalación de nuevas empresas y la ampliación de las existentes, vía ayudas, vía subvenciones a la generación de empleo, porque no nos olvidemos que la institución no crea puestos de trabajo. La institución puede ayudar a que las empresas que son quienes realmente crean los puestos de trabajo lo tengan más fácil y, desde luego, el ayuntamiento se tiene que implicar también en la gestión. Hay que atraer a las empresas. Creemos que es bueno crear un departamento en promoción y desarrollo que se dedique a la búsqueda y captación de empresas, a buscar una empresa que está interesada en instalarse en algún sitio y decir, oye, mira, aquí tienes un polígono industrial con estas características, con estas comunicaciones y con estas ayudas que te pueden venir muy bien a la hora de instalarte. Me hablabas de jóvenes, de esos jóvenes que se marchan fuera. Vamos a abordar también el tema de juventud, el área de festejos. Explícame un poquito, si tenéis alguna medida en este ámbito. Bien, juventud, hablamos mucho, hablamos mucho todos los partidos. Nosotros consideramos que también tenemos que escuchar a los jóvenes. Nosotros muchas veces tenemos que hacer para los jóvenes esto, tenemos que hacer para los jóvenes lo otro, pero realmente no sabemos si los jóvenes están interesados o no están interesados, porque podemos hacer cualquier tipo de actuaciones que se queden solas, porque realmente los jóvenes no se sientan atraídos. Así que en un primer momento lo que queremos es escuchar a los jóvenes y si algo nosotros queremos aportar es la opción o la posibilidad de que los jóvenes tengan ocio alternativo. ¿De acuerdo? Llevábamos en el anterior mandato, en el anterior programa electoral y en este la propuesta de crear una gran zona en el entorno del edificio del Molino y adyacentes y el parque, que creemos que es un sitio donde realmente se puede organizar actividades para la gente joven que sean realmente atractivas para ellos y evidentemente que haya posibilidad de evitar otros problemas que estamos viendo en el resto de Aranda de Duero, llámese botellón, llámese algún tipo de incluso hasta de vandalismo. También queremos en el tema de juventud, creemos que es importante en el tema de juventud, dar opciones también en el tema deportivo, que las instalaciones deportivas se abran los fines de semana, que haya actividades en las instalaciones deportivas. Si un chaval está jugando, pegándole patadas a un balón, probablemente no tenga una cerveza al lado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que es muy importante dar ocio alternativo a los jóvenes y escucharles para saber si eso que le estamos ofreciendo les puede llegar a interesar. Tema obras, esa concejalía. Bueno, en obras es muy amplia, obras, medioambiente. En el tema de obras y urbanismo, nosotros desde luego consideramos que es fundamental la finalización de una vez por todas, la adaptación del plan general urbano. Llevamos muchísimos años, somos la única ciudad en Castilla y León que estamos en esta situación y a mí, personalmente, me ruboriza cada vez que tengo que hablar de esta situación, porque a cualquiera que se le cuente a qué nos dedicamos en Aranda. Eso como primer punto. Luego ya he avanzado a algunas de las cuestiones que nos interesan. He comentado el tema de las bonificaciones a las construcciones eficientes. En el tema de medioambiente también es muy importante, o creemos que es muy importante, la creación de incluso alguna tasa a empresas de telecomunicación, que hemos visto en Aranda de Duero que tienen unas torretas que ofrecen una contaminación visual sensible y son empresas que creemos que deben de alguna manera participar en la financiación del ayuntamiento. Y luego también en el tema de medioambiente consideramos que no se ha hecho desde hace muchísimo tiempo en Aranda de Duero y quizás no se debería hacer de una forma conjunta, pero sí la posibilidad de hacer concentración parcelaria en alguna zona. Por lo menos escuchar a los afectados, por si pudieran estar interesados y facilitar de alguna manera esas actividades. Y luego, bueno, limpieza de, me comentaba también José María, un compañero que va en las listas también, lo importante y el interés que tiene la limpieza de los montes tanto privados como públicos de la zona. Hace poco hemos tenido la procesionaria, vemos con problemas algunas zonas de montes que creemos que se debe actuar sobre ellas. ¿Infraestructuras? Bueno, el ayuntamiento en infraestructuras la verdad es que tampoco es que tenga mucha mano, pero sí que tiene un arma que es muy importante y es la de aburrir, aunque suene mal. Pero es así. O sea, en este mandato nuestro compañero en Cortes, José Ignacio Delgado, ha conseguido bastante cosas para la Ribera. Principalmente para Aranda de Duero, como nota, sacó una ayuda para la edificación de la banca Pecho y fue por aburrimiento. O sea, fue por acoso y derribo a los consejeros hasta que, por decirlo de una forma lisayana, hasta que realmente eso se tuvo en cuenta. Pues el ayuntamiento no tiene, digamos, posibilidades de opinar y de actuar en la A11, en el ferrocarril, pero sí que es cierto que puede llegar a instituciones que sí que tienen mucho que decir y oye, si hay que ir allí todos los meses y plantarme hasta que me reciba quien me tiene que recibir, pues habrá que hacerlo y habrá que hacerlo y se tendría que haber hecho. Nos estamos centrando en unas elecciones municipales, pero también hay que ser conscientes de que son europeas y autonómicas. Así es. El Partido Popular muchas veces ha sido criticado por el hecho de que no ha presionado lo suficiente a la Junta de Castilla y León, que estaba en el Partido Popular. Si ahora mismo nos ponemos en la situación de que es Ciudadanos quien está en la Junta de Castilla y León, ¿son conscientes de todos estos problemas de Aranda? ¿Estamos tranquilos? ¿No hay ningún problema? Sí, vamos a ver. Son conscientes y nosotros algunas veces me han llegado a comentar compañeros y dicen que ya llegan los pesados de Aranda. Es que es así. Por ejemplo, la compañera que ha salido elegida por Ciudadanos en la provincia de Burgos, Aurora, Anacarino, ella conoce de primera mano los problemas que tenemos con la línea del ferrocarril, el tren directo, ¿de acuerdo? Y ella siempre ha dicho en conversaciones con nosotros, incluso con otros compañeros de Madrid, que realmente es importante ver la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Con eso quiero decir que la rentabilidad económica está en informes, está ahí, se puede contrastar, y la rentabilidad social, además de poderla contrastar, es cierta, no hace falta verla en un informe. Con lo cual, nosotros sí que podemos comprometernos a aburrir a nuestros compañeros y con nuestros compañeros aburrir a quien haga falta. Más temas. Vamos a tener que hacer frente, vamos, porque al final es algo que afecta a todos los ciudadanos, a la sanidad y a la despoblación. Cuéntame desde Ciudadanos cómo planteáis, cómo afrontáis, cómo abordáis estos temas. En cuanto a la sanidad, la sanidad es un problema que, por desgracia, no solamente es local de Aranda de Duero, no solamente es provincial, no solamente es regional, sino que es nacional, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que reconocer. El otro día hubo una charla en la Casa de Cultura en la que quedó de manifiesto que las soluciones rápidas no hay, ¿de acuerdo? Podemos o se pueden establecer algún tipo de apaños, por decirlo de alguna manera, para intentar aligerar los graves problemas en los que tenemos, pero realmente hay que atacar los problemas de fondo que tiene el sistema. Llámese números clausos en la sociedad, llámese las plazas MIR que no son lo suficientes, llámese que en Aranda de Duero no hay docencia, no hay investigación, con lo cual, aparte de que hay pocos médicos, no hacemos nada atractiva la situación para que vengan Aranda de Duero. Pero eso, al final, no se lo podemos trasladar a los ciudadanos, porque los ciudadanos eligen unos representantes para que les solucionemos los problemas, no para que les contemos los problemas. En este sentido, nosotros en Ciudadanos, y yo personalmente, creo que una de las mejores formas o fórmulas para intentar solucionar el problema de la sanidad es, principalmente, que los profesionales del área aporten soluciones. Y hay algo que a mí me gusta muchísimo, y es que nuestro número uno a la Junta de Castilla y León, Paco Higera, es médico. Es médico, le interesa muchísimo todo este asunto y algo que la gente no sabe. Ha venido varias veces a Aranda a hablar, precisamente, con los profesionales, sin avisar a medios, porque no venía a vender la moto. Venía, precisamente, a conocer el problema de primera mano y a ver qué posibilidades y qué opciones daban los profesionales de Aranda de Duro. Con lo cual, nuestra primera opción es seguir reivindicando la solución de los problemas y luego ponerla en manos de gente que realmente sepa cómo solucionarlos, y nosotros consideramos que la mejor fórmula es nuestro compañero Paco Higera. Despoblación, que quedaba ahí. Lo hemos hablado ya muchas veces, hemos hablado de estos jóvenes, lo sé, pero bueno. Despoblación. Evidentemente, si Aranda de Duro no es atractiva para los médicos, para el personal sanitario, los pueblos, nuestros pueblos, tampoco son atractivos para el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? No hay servicios, mismamente el tema de la sanidad, no hay internet. ¿Cómo vamos a pedir a una empresa que se instale en un pueblo si no tiene conexión a internet? Si ahora mismo para presentar los impuestos lo tienes que hacer todo a través de internet. A nivel nacional, Ciudadanos ha propuesto una rebaja importante en el impuesto sobre la renta a las personas que vivan en el medio rural. Se propone el transmitir o el incrementar o el ampliar la banda ancha a internet a la inmensa mayoría de los pueblos de España, en este caso de la zona, evidentemente. Y evidentemente también es importante crear la serie de las posibles ayudas y bonificaciones que en esa sí que tiene que entrar la Junta de Castilla y León para, digamos, favorecer que la gente, ojo, que hay gente que le encanta vivir en los pueblos. Precisamente no vive porque no puede. Yo conozco a alguno de Madrid, algún compañero de Madrid que se ha trasladado a la zona y que está viviendo porque realmente se ha buscado la posibilidad de hacer las comunicaciones a nivel profesional, hacerlas de otra forma porque si no, no se podía. Entonces, realmente, como hay gente que sí que quiere vivir, lo que tenemos que hacer es favorecer que la gente pueda venir a vivir a los pueblos. En la presentación como candidato, cuando se publicaba que ibas a ser candidato a la alcaldía, en esa nota de prensa que se enviaba, se decía que se pretendía ser la llave de gobierno. Al principio de esta entrevista decías gobernar. Pero sí que es cierto que en esta legislatura habéis ayudado a que salgan adelante temas como los presupuestos o los remanentes. Entonces, yo, en primer lugar, no sé si quieres explicar la posición en cuanto a los presupuestos. Si te parece, vamos con eso y luego continuamos con la pregunta. Nosotros, ya lo sabéis, los presupuestos han ido varias veces al pleno, en concreto tres veces. En la primera se retiraron, en la segunda nosotros nos abstuvimos porque en esa aprobación o en esa presentación a la aprobación dijimos que realmente no estábamos de acuerdo con esos presupuestos porque no son nuestros. Sí que es cierto que había algunas partidas que eran importantes y que nosotros consideramos que sí que deberían ir en el presupuesto, pero el presupuesto de unos 30 millones de euros, que estemos de acuerdo en un 15% no quiere decir que vayamos a aprobar el resto, el 85% restante, ¿de acuerdo? Pero desde la última vez, desde la segunda vez que se presentaron a la tercera vez que se presentaron ha habido una serie de modificaciones que no han modificado los presupuestos pero sí han modificado las circunstancias. Una de ellas es que la liquidación del presupuesto supuso un desfase de unos 500.000 euros, con lo cual el ayuntamiento debería buscar de dónde sacar 500.000 euros para tapar esos agujerillos. Nosotros consideramos que aún así no era necesario aprobar los presupuestos, pero ya la segunda que ha venido a rematar es que hubo una circular de la intervención general del Estado que decía que los convenios nominativos no se podían prorrogar de año en año, ¿de acuerdo? Entonces la intervención general lo dice y la intervención del ayuntamiento lo rectifica, con lo cual los convenios no se podían prorrogar y de hecho no se han prorrogado. Si no se hubiesen aprobado los presupuestos cuando se han aprobado ahora mismo, pues habría en torno a unas 50 asociaciones, 51 asociaciones creo concretamente, y más de 600.000 euros que conjuntamente con los otros 600.000 euros que estaban de descubierto eran 1.200.000 euros que hubiesen dejado al ayuntamiento prácticamente en bancarrota. En bancarrota real, pero sí en un atasque exagerado, sobre todo generando muchísimos problemas para las asociaciones. Nosotros dijimos que íbamos a aprobar esos presupuestos, que íbamos a apoyar esos presupuestos con una condición, que no se llevasen remanentes porque esos remanentes sí que atan el margen de maniobra que pueda tener el nuevo equipo de gobierno. Vamos a solucionar este problema, vamos a evitar el atasque que van a tener o que iban a tener estos colectivos, pero vamos a asegurar esos 2.000.000 euros que queden en manos del siguiente equipo de gobierno para que en los seis meses que quedan daño pueda llevar a efecto sus políticas, que creemos que es lo más lógico. Nuevo equipo de gobierno y después de los resultados que hemos visto en las elecciones generales, siempre insistimos en la idea en la que no hay que extrapolar los datos, pero yo sí que quiero preguntarte lo siguiente. En esta misma nota de prensa en la que hacían mención he sacado un entrecomillado, el que dice que solo desde el centro se puede llegar a acuerdos, solo desde el centro se puede poner en el centro a las personas, a los arandinos y a sus necesidades. Bien, Ciudadanos entonces está dispuesto a la hora de formar equipo de gobierno a pactar tanto con el PSOE de Maralcalde como el PP de Raquel González para poder formar gobierno. Es que realmente, vamos a ir por partes, lo primero, los ciudadanos tienen que hablar con su voto, se tienen que contabilizar esos votos y luego tenemos que estar cada uno en el lugar que nos pongan los ciudadanos. Pero vamos a ser conscientes de que hay muchos partidos. Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Entonces lo primero que tenemos que saber es en qué situación nos ponen a nosotros. Imagínate quién nos ponen con siete concejales, diez concejales, pues evidentemente eso quiere decir que quieren que nosotros gobernemos. En el caso de que tengamos una situación en la que no haya mayorías claras, nosotros no vamos a buscar o no vamos a decidir si pactamos con unos o pactamos con otros. Vamos a intentar que la decisión que tomemos sea lo más beneficiosa para los ciudadanos de Aranda de Oro. ¿De acuerdo? O sea, nosotros no nos planteamos ahora mismo ningún tipo de alianzas, no nos planteamos ahora mismo ningún tipo de situaciones postelectorales. Lo primero que hay que ver es la situación en la que no vamos a encontrar y, segundo, lo que queremos es que se llegue a un acuerdo entre todas las fuerzas posibles para que la beneficiada sea Aranda de Oro y sus ciudadanos. Pero en esa situación habría diálogo con las dos partes. Pero antes, después, durante el diálogo a Ciudadanos, se los podrá decir alguna, pero que no hemos dialogado, a otros partidos igual sí que se les puede decir que no quieren dialogar con nosotros, pero nosotros no nos cerramos en dialogar con nadie. De ninguna de las maneras. Momento, Ara, para que pidas el voto. Bien, realmente yo creo que nos acercamos a unas fechas que son determinantes para Aranda de Oro. Yo creo que si realmente queremos hacer cosas diferentes en Aranda de Oro, es el momento de elegir cosas diferentes en Aranda de Oro. Nosotros nos comprometemos humildemente a intentar hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, llegar a acuerdos dentro de nuestras posibilidades, siempre, como acabo de decir hace un momento, buscando el bien de la ciudad y de sus habitantes. Bueno, en unos días tenemos debates, tres debates, se lo recuerdo también en sus casas, sí que contaremos con la presencia de Ciudadanos, ¿no? Desde luego. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche y nos vemos estos días. A vosotros. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida con más contenidos. No se vayan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!